No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tonto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no es un gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad, toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual, ya sabes, feo, fuerte y formal. Con el calor de la noche, plena luz del día, siempre dispuesto para alegrarte el día. Hombre de bien, a carta cabal, que como el duque, feo, fuerte y formal. Mi fama me precederá hasta el infinito y más allá, y vive Dios y escrito está, si te doy mi palabra no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Dime una sonrisa de complicidad, toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual, ya sabes, feo, fuerte y formal. En el calor de la noche, plena luz del día, siempre dispuesto para alegrarte el día. Hombre de bien, a carta cabal, y como el duque, feo, fuerte y formal. Ya sabes, feo, fuerte y formal. Ya sabes, veo fuerte y formal Gracias por ver el video